Bueno, lo que faltaba, Maduro arrecho porque la oposición no firmó un acuerdo que dice que no se pueden pegar gritos de fraude después de la elección, es el 28 de julio. Este es un bárbaro, chicos. El otro huevón también, como Jorge Rodríguez, también está arrecho porque la oposición no quiere firmar. Y ni María Corina, ni Urrutia quieren firmar un coño de la madre. ¿Y quién va a estar firmando con ustedes, malditas ratas, porquerías, perros, desgraciados, sucios? ¿Ah? Si los primeros en faltarle el respeto a los acuerdos son ustedes. El acuerdo de Barbados, por ejemplo, donde tenían que habilitar a María Corina Machado, donde cada partido podía ser libre de inscribir a su propio candidato. Ustedes no lo respetaron, ustedes no respetan a nadie, no respetan a su familia, no respetan al pueblo venezolano, no respetan ni a sus madres, chicos. ¿Cómo es posible que hagan esto? ¿Ustedes quieren que la oposición vaya a firmar un acuerdo con ustedes donde no se pueden pegar gritos de fraude? Ese es como que yo esté en el liceo y el profesor, ¿verdad? Me ponga cero y yo no tenga derecho a reclamarle por qué coño de la madre saqué cero. Y él dijo, usted sacó cero, usted no reclama un coño. Cuando todas mis respuestas estén bien. El 28 de julio ustedes le van a meter una pena tan grande que los que van a tener que gritar fraude son ustedes huevones, pajudos, miserables, faltos de respeto, indolentes, chicos. ¿Hasta cuándo ustedes pretenden seguir haciendo lo que les da la gana con el pueblo venezolano, con la gente? Chicos, ¿qué les hemos hecho nosotros a ustedes? ¿Cuál es el daño que le hicimos tan grande para que ustedes se crean dueños del país? No sean tan rata y salgan de ahí. Leander, te lo dice fácil.